De otra forma Como quieras Así estás bien De momento no voy a quedar así Si, si Te vas a mover igual Si te sentís incómoda te vas a mover Lo que pasa es que ahí te escucho Ahí te escucho perfecto Cierra tus ojos Mari Carmen Vas a dibujar en tu mente Un punto blanco Ese punto blanco Es chiquitito Lo vas a ver como un botón Muy lejos Cuando lo tengas me dices El botoncito Ese botón A cada tono de mi voz Lento Pero continuamente Se va a ir acercando Y a medida que se acerca Se hace cada vez más grande Cuando yo llegue a 10 Ese botón Lo vas a ver grande Uno A partir de ahora te relajas Solamente escuchas mi voz Pones tu mente en blanco Y observas ese punto blanco Que tienes ahora en tu mente A medida que escuchas mi voz Vas a sentir Como tu mente Y tu cuerpo se relajan A cada tono de mi voz Vas a sentir Como tu cuerpo Y tu mente se relajan Dos Cada vez que escuchas mi voz Ese punto blanco Se acerca a ti Lento Pero continuamente Tu cuerpo se relaja A cada tono de mi voz Más y más Profundamente Solamente Te concentras en mi voz Ningún ruido externo Te puede sacar de esta sesión Tres Continúas relajándote Cada vez más Profundamente Cada vez más Cada vez más Cada vez más Profundamente Te relajas Y ese punto blanco A cada tono de mi voz Se acerca Cada vez más Lento Pero continuamente A cada tono de mi voz Ese punto blanco Se acerca Y tu cuerpo Se hace cada vez más Y más pesado 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 Cuatro Continúas relajándote Cada vez más Continuamente Cada vez más Cada vez más Muy concentrada Cada vez más Concentrada A cada tono de mi voz Te concentras cada vez más 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 Ahora ya no escuchas Ningún ruido externo Solo escuchas mi voz Ahora ya no escuchas Ningún ruido externo Solo escuchas mi voz Y nada más que mi voz Tu mente está muy concentrada Tu cuerpo está muy relajado Muy pesado Muy pesado Cinco Te relajas Te relajas Profundamente Te relajas Solo escuchas mi voz Solo escucharás mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Es luz Y mi voz No podrá ser cambiada Por nada La identificarás No podrá ser camuflada Por nada Ni por nadie Mi voz Es única Es luz Solo escucharás mi voz Tu cuerpo Está muy pesado Muy pesado Seis Sigues concentrada Cada vez más Profundamente Concentrada Profundamente Concentrada Y ese punto blanco Está muy cerca Cada vez más cerca Siete Sientes tu cuerpo Muy pesado Muy relajado Tu mente está relajada Y en blanco Te sientes bien Te sientes tranquila Te sientes relajada Te sientes confiada Porque escuchas mi voz Te sientes relajada Ocho Continúas relajándote Cada vez más Cada vez más Estás lista Para comenzar la sesión Muy relajada Muy tranquila Ese punto blanco Cada vez lo tienes más cerca Cada vez más cerca Nueve Solo escuchas mi voz Y nada más que mi voz Y ningún ruido externo A partir de ahora Puede desconcentrarte Ningún ruido externo Y por tu voluntad Y mi voluntad El internet Que estamos utilizando Nunca se va a cortar Nuestra comunicación Va a ser fluida Y nunca se va a cortar Ya estás relajada Diez Ahora Ahora Mari Carmen Voy a contar De 1 a 3 Y vas a decirme A cuánto Estás Vibrando El primer número Que te llega Ese es 1 2 3 ¿A cuánto vibras? Muy bien Voy a decirte algo Mis palabras van a entrar Van a penetrar Por cada una de tus células Por todas tus células Estés interferida O no estés interferida Y la información Te va a llegar Perfectamente A todo el cuerpo Y a toda tu mente Eres poderosa Eres una creadora Y todo lo que piensas Lo creas Por lo tanto Ahora Vas a elevar Tus vibraciones De 7 A 25.000 Voy a contar A 3 Y vas a estar Elevando tus vibraciones Vamos Ahora 1 2 3 Eleva tus vibraciones Vamos Eleva tus vibraciones Y dime A medida que elevas A cuánto vas Quiero que llegues A 25.000 A cuánto vas A cuánto vas A cuánto vas Mari Carmen Eleva Solamente debes creer en ti Solamente debes pensarlo Y lo creas Automáticamente Que lo piensas Lo creas Todo lo que piensas Lo creas Eres una creadora Y eres muy poderosa Eres extremadamente poderosa A cuánto vas 22.000 O a 22 Nada más Vas a crecer De a 5.000 Vamos Eleva Quiero que llegues A 5.000 Vamos Acelera el tiempo A 5.000 22.000 Necesito que me respondas Cada vez que te pregunto Algo Mari Carmen Llega a 25.000 A cuánto estás Perfecto Ahora Vas a crear Una barrera Para que ese 25.000 Nunca baje En esta sesión No va a bajar jamás La vibración De tu ser Durante esta sesión Crea esa barrera La tienes Háblame Así escucho Lo que me dices Necesito que me hables Perfecto Ahora Te pregunto ¿Tienes miedo? No ¿Tienes rencor? No ¿Tienes odio? ¿Tienes dolor? Ubica En qué parte del cuerpo Tienes el dolor Es una energía Búscala Dime dónde está Repíteme Muy bien ¿En qué lugar? Muy bien Ahora Voy a decirte algo En el hombro En el cuello ¿Dónde más? En el corazón ¿Dónde más? Muy bien En todo lugar Donde se encuentre El dolor Vas a sacarlo Ese es tu poder Solamente Debes pensarlo Mete tu mano Energética Dentro del cuerpo Y tomas Ese dolor Y lo Conviertes En un En algo pequeño Vamos Hazlo Lo conviertes En algo pequeño Lo pones en tus manos Lo sacas Y lo vas a tirar En un portal Vamos Cuando lo tengas En tus manos Me dices Ahora Abre un portal Energético Que vibre A 60 millones Ahora Abriste el portal Muy bien Ese portal Tiene que vibrar A 60 millones Porque vamos a tirar Toda la mugre Ahí Ok Muy bien Sacaste todo el dolor ¿Cómo? Me duele el alma ¿Te duele el alma? Muy bien Ese dolor ¿Aún lo tienes? Busca el lugar Donde está Lo tomas Como lo anterior Y lo pones En un puño Y lo tiras Al portal Hazlo ahora Ya Perfecto Y ahora ¿Cómo te sientes? Mejor Muy bien Muy bien Muy bien De cualquier manera Voy a decirte Que vamos a eliminar Lo que a continuación Voy a decir Si está eso En tu cuerpo Sale Esa energía Sale Y se va al portal ¿Ok? Fobias Sale de tu cuerpo Depresión Sale de tu cuerpo Tristeza Sale de tu cuerpo Impotencia Sale de tu cuerpo Dime si lo ves salir ¿Lo ves salir? Ansiedad Sale de tu cuerpo Inseguridad Sale de tu cuerpo Desesperación Sale de tu cuerpo Desconfianza Sale de tu cuerpo Desaliento Sale de tu cuerpo Pena Sale de tu cuerpo Preocupaciones Sale de tu cuerpo Timidez Sale de tu cuerpo Apatía Sale de tu cuerpo Venganza Sale de tu cuerpo Discriminación Sale de tu cuerpo Remordimiento Remordimiento Sale de tu cuerpo Desesperación Sale de tu cuerpo ¿Lo ves salir? ¿Lo ves salir, Mari Carmen? Mari Carmen Necesito que me hables ¿Está saliendo todo lo que te digo? ¿Sí? Celos Sale de tu cuerpo Envidia Sale de tu cuerpo Depresión Sale de tu cuerpo Miedo Sale de tu cuerpo Todo el miedo Sale de tu cuerpo Y todas las emociones negativas Tú sabes cuáles son Salen de tu cuerpo Ahora vas a repetir Conmigo Repite lo que voy a decir a continuación Elimino Elimino todos los contratos Mari Carmen Dilo Elimino todos Elimino todos los contratos Dilo Elimino todos los contratos Acuerdos y peticiones Acuerdos y peticiones Y pactos Y juramentos Y juramentos Y juramentos Hechos en cualquier línea de tiempo Hechos en cualquier línea de tiempo Cualquier línea de tiempo Consciente o inconscientemente Consciente o inconscientemente A partir de ahora Con la fuerza de mi poder Y de mi voluntad Con la fuerza de mi poder Y de mi voluntad Queda todo anulado Queda todo anulado Perfecto Ahora quiero que me digas Cuando terminaste de decir Todas estas palabras ¿Qué observaste? ¿Qué observaste, Mari Carmen? No sé Es como si alguien Me hubiera pegado Estuviera enojado, ¿no? También Claro Sí Y además pegado Muy bien Ahora Vas a crear un espejo Crea un espejo Pon tu cuerpo Energético Frente a ese espejo Y vas a ver a todo tu cuerpo Transparente Todo lo que no sea De tu cuerpo Se va a ver en el espejo Lo que no corresponde A tu ser A tu esencia Se va a ver en ese espejo Hazlo ¿Ya está? ¿Está? Muy bien Ahora revisa tu cuerpo De los pies a la cabeza Y dime lo que ves Que no corresponde A tu ser Es como algo oscuro Que está pegado Sí, claro Sí, claro Claro Muy bien No, quédate tranquila Ahora lo vamos a sacar Quédate tranquilo El poder que tienes Lo va a sacar Ahora Dime Enumérame Todo lo que ves De los pies a la cabeza Vamos Ya hay más Dime, dime Necesito saber Qué es lo que ves Si tú no me cuentas Yo no me entero Veo mucha 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 esperada O a mí Mucha Yo también veo Veo También Claridad ¿Qué ves? Veo que Hay seres Que me Que me Que me Que me Ayudan Que están conmigo ¿Que te ayudan? No No necesitas ayuda De nadie ¿Sabes? Es un engaño Es un engaño Espera Espera No sé Mari Carmen Yo estoy acá Escúchame Escúchame Yo estoy acá Para ayudarte ¿Confías en mí? Muy bien Voy a decirte algo Los seres humanos Nuestra energía No necesita Nadie Que nos ayude ¿Ok? Somos seres Poderosos Ahora Ordena A los seres Responsables De todos Esos implantes Que tienes En tu cuerpo Etérico Que se paren Enfrente Ahora Ordenales Con autoridad ¿Cuántos son? Sí ¿Quién es el jefe? No es No es lo mismo ¿Cómo? Hay dos y uno Muy bien De los tres ¿Quién es el jefe? ¿Cómo es ese jefe? Descríbemelo Que tome su forma ¿Eh? Muy feo Muy feo Bueno Dime cómo son sus pies ¿Cuántos dedos tiene? No te escucho Toma tu micrófono Toma tu micrófono Muévelo No te escucho ¿Me escuchas? Mueve la cabeza Si me escuchas Escúchame Entra dentro del internet Y del aparato Y repara Y quita Toda la interferencia Vamos Hazlo ¿Me escuchas? No te escucho Abre los ojos Y repara el aparato Abre los ojos Abre los ojos Ahora voy a cortar Y voy a volverte a llamar ¿Sí? Abre los ojos Manténlo abierto Hola 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 Muy bien Perfecto Cierre los ojos Cierre los ojos Cierre los ojos Vuelve al momento En que estabas Estabas frente a esos tres seres Descríbeme al primer ser Me dice lo de los dedos Sí, los dedos Tres dedos Y un dedo pequeño Dos dedos Y un dedo ¿Qué? Más pequeño Dos dedos grandes Y un dedo pequeño Tres dedos grandes Tres dedos grandes Perfecto Mira su piel ¿Cómo es su piel? Rasposa ¿Escamosa? Rasposa Sí, con escamas ¿Qué colores? ¿Qué color de piel tiene? Hay dos Uno en verde Sí Y otro en mar Muy bien Mira su cara ahora Dime cómo es su cara Tú no tienes Tú no tienes miedo Ni asco No tienes miedo Ni asco Solo me lo describes Descríbeme su cara Ajá Es un reptil Perfecto ¿Los otros dos Son iguales las caras? Uno no El otro es Ese uno ¿Cómo es? El que está solito El que es diferente Ese no es igual ¿Cómo es? No No está con ello Ah, está solo Muy bien Envuelve en una burbuja A ese que está solo Lo envuelves en una burbuja energética En esa burbuja no se puede mover Ni puede interferir más Envuelve En una burbuja A los dos reptiles Vamos Con tu energía Está Ahora entiendes tu poder Entiendes el poder que tiene Mari Carmen Ellos estaban ahí Porque tú se lo permitías Ahora Pregúntale el nombre Al jefe de los reptiles ¿Quién es el jefe? Letra por letra Letra por letra Letra por letra Letra por letra ¿Cómo? Que no Que no ¿Qué no qué? Que no Que no Que no lo dice No quiere decirlo ¿No? Muy bien No Él no puede Decidir En este momento Porque él estuvo Interfiriendo ¿Me escuchas ¿Me escuchas Mari Carmen? ¿Me escuchas Mari Carmen? No Que no No importa ¿Con quién estoy hablando? Dice que no Me importa Ah Ah muy bien No te preocupes Mari Carmen No te preocupes Siempre dicen lo mismo Ahora dile Achica Ese Esa bola energética Para que le duela un poquito Vamos Achícala ¿Qué hacen ahora? ¿Le duele? Dile que te digas un hombre Si no vas a seguir Achicando esa bola energética Siempre con mucho amor Sin rencor Se lo hacemos Simplemente necesitamos Información Muy bien Tócalo Y dime tú el nombre Porque la información Está en todo tu contorno En todo tu entorno La información te llega Ese es tu poder Mari Carmen ¿No entiendes? Tócalo Y vas a sacar el nombre De cada uno ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ja Ja Hazzan Kwanachi Kwanachi Kwanery Kwanach Kwanachi Kwanach 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 Pregúntale en la primera sesión que hicimos, hace mucho tiempo. ¿Qué hizo para que tú vuelvas otra vez a estar en la misma situación? ¿Qué hizo para que tú vuelvas otra vez a estar en la misma situación? ¿Cómo? Que no, que no, que... Que no, que no me lo van a dejar, que no, que yo soy para ellos, que no. Tú eres de ti misma, no de ellos, díselo. Díselo. Tú eres de ti misma. Tú eres dueña de tu aura energética y de todo tu ser. Tú no eres dueña, tú le perteneces a nadie. Te perteneces a ti misma. Tú eres luz. Pero no me van, no. Pero no puede evolucionar, ya no puede. No puede. Muy bien. Mari Carmen, no te dejes llevar por lo que ellos te dicen. Ahora tú vas a sacar todos los implantes que ellos te dejaron en el cuerpo. Demuéstrale tu poder. ¿Dónde tienes implante? Muy bien. Quítate ese implante de la cabeza. Quítate. Todo. Cuello. Cabeza, cuello. Cuello. En el cuello. Cácula, nuca. Cabeza. Nuca. Muy bien. Comiencemos por arriba. Quítate el de la cabeza. Ahora, quítatelo. Crea una aspiradora que aspira todos esos implantes que te pusieron. Crea esa aspiradora energética que aspira todos los implantes que te pusieron. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Quítate el del cuello. Vamos. Vamos. ¿En el cuello son siete implantes? Quítatelo. Esa aspiradora quita todos los implantes. Todos los implantes que te pusieron estos seres. ¿Está? Sí, pero ellos... ¿Cómo? Están rabiosos. Haz lo que se calle. Ponles un bozal y que se queden quietos. O si no, lo congelas. Congélalo. Congela esos seres. Para que no se muevan. Yo tengo ese poder. Tienes ese poder. ¿Te das cuenta? Sí, tengo el poder de... Tienes el poder de la luz. Mari Carmen. ¿Ahora no te molestan más? ¿Se callaron? ¿Se callaron? No, sí, no pueden. ¿No qué? No pueden. No pueden. Perfecto. Ahora... 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 Escúchame. Ahora... ¿Dónde tienes otros implantes? Dime. Sácalo. Sácalo. Ya, sácalo. ¿Lo has quitado? Ve diciéndome. ¿No? Sácalo. Sácalo. A medida que sacas cada implante te vas sintiendo mucho mejor. Más tranquila. Y puedes hablar más fluido. Sácalo. ¿Cómo te sientes ahora? Eres poderosa. ¿Lo sabes? ¿Dónde? ¿Dónde? No me acordaba. No te acordaba que eras poderosa. Pero no es tu culpa. No tienes culpas. No debes sentir culpas. La culpa es una energía que no te pertenece. Que no nos pertenece. ¿Dónde más tienes implantes? ¿Dónde? Habla fuerte. ¿Sacaste todos los implantes ya? Observa... Observa... Observa tu matriz. ¿Hay qué? ¿Qué hay en tu matriz? ¿Qué hay en tu matriz? Dime. Nada. Nada. En tu... Aparato reproductor. No sé lo que he hecho. ¿Hay algo? ¿Ves algo, Mari Carmen? Es un implante por ahí. Sácalo. Sácalo sin implantes de ahí. Y ahora vamos a... Ahora te vas a dar cuenta por qué te lo pedí. Quítalo. ¿Lo has quitado? Muy bien. Continúa en la espalda. En la columna. Observa en la columna. ¿Hay algo? ¿Qué hay? Háblame fuerte, por favor, Mari Carmen. Solamente es como un dolor, un poquito de dolor que... Quítalo. 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 Puedes quitar todo. Puedes quitar todo. Nada debe quedar. El dolor es una energía. Quítalo. 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 ¿Está? ¿Lo has quitado? Sí. Muy bien. Observa tus manos. Si no tienes grilletes, si no tienes esposas. En tus piernas, si no tienes grilletes, si no tienes esposas. Ahora vas a revisar tu sangre. Entra dentro de tu sangre y observa. Si no hay nanotecnología o algún tipo de implante de estos seres. ¿Qué ves? Que no sé. Es como si la sangre no circulara como debería. ¿Está más lenta? Observa la causa por la cual circula más lenta. Sí, es que veo como una pequeñita cosa que hay por ahí. ¿En qué parte? ¿Tienes tapado alguna arteria? No. Es que no sé, yo no entiendo de... Perfecto, escúchame, escúchame, escúchame. Esa barrera que tienes en alguna arteria que no permite que tu sangre corra más ligero, más rápido. ¿Es una barrera física o es una barrera etérica que ellos te hayan puesto? ¿Qué es esto? Etérica. Etérica. Muy bien, quítala. Ya sabes cómo hacerlo. Quítala. Pon un succionador en tu sangre, en tu cuerpo sanguíneo. Vamos. Y quita todos los implantes de la sangre. ¿Está? ¿Ya está limpia la sangre? ¿Ya está? ¿No qué? Me encuentro mejor. Ahora sí mismo. Muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto, maricame. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, entra a tu ADN. Entra a tu ADN y busca las programaciones de enfermedades. Todas las programaciones de enfermedades, la buscas dentro de tu ADN. Vamos. Garganta. Muy bien. Tenías una enfermedad de la garganta. Preparada, lista para salir. ¿Cuántas enfermedades tenías programadas? ¿En la garganta? Sí. Una de la pasada. ¿Qué te querían provocar cáncer? Háblame fuerte. No, no. Saca tu mano, por favor, de la cara. Que no te escucho. Saca tu mano de la cara. Que no, que no, que ya no, ya no. Quitaste todas las enfermedades programadas? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora Pregúntale a Hassan ¿Cuántos híbridos hizo contigo? Con tu energía Con tu esencia ¿Cuántos híbridos hicieron con tu esencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿El número exacto? 18 18, muy bien Ahora Voy ahí contigo Estoy ahí contigo Búscame ¿Me ves? Obsérvame Tócame Si soy yo Tócame ¿Cómo me ves? De energía Muy bien Muy bien Ahora Tú y yo Vamos a llamar A todos los seres humanos Que he ayudado En las diferentes sesiones A despertar Llámalos Cuando estén ahí ¿Me dices? Sí ¿Están ahí? Sí Son muchos ¿No? Mucho Mucho Muy bien Muy bien Ahora diles A todos esos seres humanos Tú y yo también Que somos una sola conciencia Que traigamos a todos los híbridos Que estos seres han creado La esencia La esencia nuestra Que está dentro de esos híbridos Traemos a esa esencia Y la tiramos adentro de un portal Vamos Hágalo Traemos la esencia de esos híbridos La esencia nuestra Que está dentro de esos híbridos Y la tiramos adentro del portal La esencia nuestra La vamos a quedar La esencia nuestra Recuperamos la esencia nuestra Tu esencia La esencia Que está dentro de esos híbridos Porque estos seres crearon esos híbridos Con tu esencia Mezclaron su ADN con el tuyo ¿Me entiendes? Traigan a todos esos híbridos Y lo tiran adentro del portal Vamos Háganlo Sin esa esencia Esos híbridos van a morir Físicamente Si es que existen físicamente Probablemente existan Probablemente no No lo sabemos No nos interesa Lo único que nos interesa Es si nuestra energía Está dentro de esos híbridos Que es lo que lo hace Poderosos a esos seres ¿Lo entiendes? Por eso nos necesitan ¿Has tirado todos esos híbridos Adentro del portal? Contéstame con vos Con la voz Por favor Sí Muy bien Necesito que me hables Maricarmen Porque si no No se va a entender nada Muy bien Ahora pregúntale a Hassan Si sabe quién es el que tiene el poder Pregúntale A ver que te responde Muy cabreado No responde No responde No Está muy cabreado Pobrecito Y bueno Esa energía Le pertenece a él El cabrero Le pertenece a él Está dentro Está dentro todavía Sí Está dentro de la burbuja Lo vas a tener ahí Lo vas a dejar ahí Quédate tranquilo Ahora dile a los seres humanos Perdón Pregúntale a Hassan Si no te responde Lo tocas Y la información Les llega a todos ¿Cuántos seres humanos Tiene En su poder? ¿Cuántos? Miles o millones ¿Cuántos ceros tenemos? Muy bien Muy bien Vamos a desconectar Escúchame Escúchame Lo vas a observar Y vas a ver que sale De esos seres Unos hilos de energía Esa energía Esa energía va directamente A esos seres humanos A los que ellos tienen Interferidos Van a ir con todos Esos seres humanos Que están contigo Y yo Y tú Vamos a cortar Todos esos hilos energéticos Que los unen A los seres humanos Estos ¿Sí? ¿Lo entiendes? Así es Muy bien Cortamos todos los hilos Y traemos A esos seres humanos Adentro del portal energético Para que se quiten Todos los implantes Y todas las energías Negativas Hazlo Cuando estén dentro Del portal Me dices Ya Cuando estén bien brillantes Y estén totalmente limpios Me dices Ya Perfecto Ahora se unen A ustedes Más fuerza todavía Más conciencia Ahora Pregúntale a Hassan ¿Cuántos laboratorios Tiene En esta En esta dimensión Y en nuestro planeta? ¿Cuántos laboratorios? Te llega el número exacto Sí Me ponen Tres aquí Tres aquí ¿Y en la dimensión? La dimensión Dice que con una Le basta Ajá Muy bien Muy bien Vamos a ver Si es cierto Nuestra conciencia Es poderosa Somos todos uno Ahora vayan A esos laboratorios Y destruyan Todos esos laboratorios Vamos Ahora Háganlo Muy bien Perfecto Pregúntale a Hassan ¿Dónde Dónde queda su planeta? ¿Qué te responde? ¿Qué te responde? Mari Carmen Mari Carmen Mari Carmen ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Saca la mano De tu cara Pregúntale a Hassan ¿Dónde queda su planeta? Es que ¿Dónde queda Lo que he hecho Aquí hoy He visualizado Sí He estado allí Como si Estaba allí Muy bien Haz lo siguiente Ve con todos Esos seres humanos Están todos Están todos allí Yo no Quiero verlos Escúchame 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 Mari Carmen Vamos a utilizar Todo nuestro poder Para salvar A seres humanos ¿Ok? Queremos saber Si hay más seres humanos En su planeta Vamos ¿Hay o no hay? Ahora no ¿No hay? Ahora no Muy bien ¿Lo hubo antes? Pero Sí Muy bien Ahora no Perfecto Dile a los seres humanos Que vayan a ese planeta Y destruyan todo Todo lo negativo Todo Naves Reptiles Como estos Todo Que no quede nada En ese planeta Nada se destruye Todo se transforma La luz Transforma todo Para el que está mirando Este video Lo va a entender Cuando hablamos De destruir No hablamos De destruir Como lo dice la palabra Hablamos de cambiar La vibración ¿Lo están haciendo? Cuando termine Me dices Sí ¿Ya está? Perfecto Sí Ahora Vamos por el pequeño El que tienes enfrente Pregúntale su nombre El pequeño North North N-O F North ¿Así? North Pregúntale a North ¿Desde cuándo está contigo? Poquito ¿Cuánto es poquito Exactamente? Es poquito No está Es jovencito ¿Cómo es ese ser? Descríbeme ¿Pertenece a la misma raza? ¿Pertenece a la misma raza? Ah, muy bien ¿También te puso implantes? ¿Él? ¿O era esclavo de estos seres? ¿Era esclavo? Ah, muy bien Observen Los seres humanos Tú y yo Si hay naves En este plano Y en este planeta De estos seres Ahora estamos de este auto Bueno Ahora lo traen Traen todas las naves De estos seres Lo meten en una burbuja Y cuando estén en esa burbuja Me lo dices Tráelas No se puede No se pueden escapar Ese es el poder que tenemos ¿Lo entiendes ahora, Mari Carmen? ¿Entiendes lo poderosa que eres? ¿Lo poderoso que somos? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, Mari Carmen? Quiero que me digas Si lo entiendes ¿Cuántas naves tenían? Cuéntalas No se pueden contar Pero son muchas ¿Son muchas? Claro, pero Antes Tantas llamadas Pero Tienen sido muchas ¿Se trajeron todas? Sí Por eso Pero Antes había más Antes había más ¿Se escaparon algunos? ¿Se escaparon Algunos? No ¿Más naves? Sí ¿Y dónde están esas naves que faltan? ¿A dónde están esas naves que faltan? No están Ya no hay Ya no hay Están aquí Están aquí Muy bien Entonces ahora Van a meter Esas naves A esos reptiles Y a ese pequeño Adentro de ese portal energético Que transmuten Con la luz Vamos Métanlos Que se destruyan Perfecto Perfecto Muy bien Mari Carmen Quiero que veas tu futuro De acá en adelante Míralo Puedes ver todo lo que quieras Todo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Dime No 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 ¿Te ves? ¿Vas feliz? ¿Te ves feliz? No ¿Cómo? Que no me veo No ¿Te ves? Pregúntale a mi parte Subliminal ¿Qué ve él? Pregúntale No 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 ¿Qué pasa? Explícame Si no No Yo no me entero Dime Si no No me entero Mari Carmen ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Por qué lloras? No 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 Dice Nada Muy bien Ahora Dile a todos Esos seres humanos Que te ayuden a ver Cómo va a ser Tu futuro De acá en adelante Con estas características Ahora Totalmente limpia Sin energía negativa Y sin implantes ¿Qué te dicen? ¿Eh? Ah ¿No quieres decirte? ¿Qué? Explícame Explícame Mari Carmen No sé Si no me explicas No sé Es como una lucha interna Que tengo Es como Una lucha interna ¿Tienes dudas? ¿Dentro de tu cuerpo? Tengo Sí Ah Busca Escúchame Una lucha Esa lucha Es una duda ¿Es así? Busca dentro de tu cuerpo Esa lucha Esa duda ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicada? Sácala Saca esa duda Y esa lucha interna Sácala 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 ahora Cuando lo hayas sacado Me dices Ya lo saqué Mario Dímelo ¿Lo has sacado? Muy bien Muy bien Ahora entra a ese portal energético Conmigo Entra a ese portal energético Conmigo Y quítate Todo lo que Lo que queda Todos los residuos Te lo quitas ahora Vamos Quítatelo ¿Has entrado? Quítate Todas las dudas Todo lo que queda Todos los residuos De la negatividad Ahora Cuando brilles Totalmente Me dices Está ¿Qué? Háblame fuerte Que no me veo Ahora sal del portal Cuando estés limpia Sal del portal Muy bien Muy bien ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? En paz Muy bien Excelente Es ahí donde teníamos que llegar Teníamos que llegar A que ya no tengas implantes A que ya no tengas ninguna energía negativa Dentro de tu ser De tu esencia De tu cuerpo mental Y físico Y etérico Teníamos que llegar A que comprendas El poder que realmente tienes Como humano ¿Comprendes lo que te digo? Ahora te pregunto ¿Sabes el poder que tienes? ¿Has comprendido el poder que tienes? Un poco más que antes ¿Y cuál es la duda? ¿Dónde está esa duda? Búscala Si tienes dudas Búscala La duda ¿Dónde está? Ubicada en tu ser Búscala Si está en tu cuerpo físico Si está en tu cuerpo mental Si está en tu cuerpo etérico Búscala Escúchame Mari Carmen No eres la única ser No eres el único ser humano Que está sufriendo O que ha sufrido En este mundo En este planeta En este plano En estas vidas ¿Lo entiendes? Ahora lo que tienes Porque Hemos tomado la decisión Como energía libre Que somos De tratar de vivir La vida como humanos Esta experiencia ¿Lo entiendes? Y en el camino A querer vivir Esta experiencia Como humanos Nos engañaron Y nos utilizaron Durante milenios Estos seres ¿Lo entiendes ahora? Cuando desencarnes Vas a ser libre Porque a partir de hoy Has vuelto a entender Quien eres Lo sabes Lo sabes Y seguramente No vas a volver Nunca más A ser un ser humano Vas a ser una chispa libre Una conciencia libre ¿Lo comprendes? Muy bien Así será Muy bien Ahora revisa tu casa Si hay alguna energía negativa Revisa completamente Que te ayuden todos Vamos Estoy yo contigo también Revisa tu casa Si hay alguna energía negativa No puedes más Sí que puedes Sí que puedes Sí que puedes Muy bien Entonces si no puedes más Físicamente Vamos a volver ¿Sí? Voy a contar De uno a cinco Y cuando esté En cinco Vas a estar Despierta En el momento En que te estoy hablando Uno Comienzas a sentir Totalmente liviano Tu cuerpo Sientes tu cuerpo liviano Despiertas 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 Dos Continúas volviendo Vuelves Al momento en que te estoy hablando Totalmente libre Llena de fortaleza Totalmente empoderada Con tu propio poder Con tu propia energía Tres Continúas volviendo Sientes cada parte De tu cuerpo normal Cuatro Continúas volviendo Estás totalmente libre Te sientes volar Te sientes feliz Te sientes llena de amor Cinco Abre tus ojos Mari Carmen Abre tus ojos Abre tus ojitos Hola Mari Carmen ¿Cómo estás? Ya hemos terminado ¿Eh? Ya ¿Cómo te sientes corazón? No puedo levantar ¿Eh? Sí Claro Bueno Un acero AI Tmm Bien Tmm 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 Tm